La crítica de teatro en México, pasado, presente y futuro, abarca más de 60 años de esta práctica que para su autor, Benjamín Bernal, está en extinción no solo en México. La crítica de teatro ha sido olvidada, hecha a un lado, y ha predominado la nota frívola, la nota de chisme y posiblemente la ironía, el sarcasmo y el hígado en lugar del razonamiento. Y lo que voy a recomendar hoy es evitar que el bloguero, los sitios web, se vayan por el lado fácil de la nota, frívola, sin sustento. Gracias a lo que hemos estado haciendo nosotros, les estamos convocando a que se profesionalicen, a que estudien. Nombres como Celestino Borostiza, Javier Villaurrutia, Ricardo de Alcázar, Enrique Díez Canedo, Max Aú, Salvador Novo, Luis G. Basurto, Héctor Mendoza, Víctor Hugo Rascón Banda, Rafael Solana, dan cuenta de una crítica que en su momento fue poderosa, pero que con el paso del tiempo, perdió fuerza y presencia en los medios. Pienso que sí ha estado en extinción, pero no solo en México, sino también en el mundo. En los congresos del International Sitter Institute y UNESCO, se ha dicho que el crítico tiene genes muy especiales para ser dinosaurios que no quieren cambiar nunca. Eso hizo que se fueran reduciendo los espacios en las revistas, en los periódicos, en el radio hay poco, en la televisión casi no hay. Y le están dejando ese ámbito de difusión a internet. Tenemos que aprovecharlo. La televisión, la radio y los sitios web, las revistas web, son el medio que tiene uno inmediato y muy rápido y masivo para comunicarse con el ciudadano común. A esta revisión le seguirán otros libros a los que Benjamín Bernal dedicará los próximos años, sobre el trabajo desarrollado por los críticos de teatro, sobre el valor económico de la cultura y sobre casos jurídicos que han existido en la historia del teatro.